Y esto es la primera vez que esto me pasa contigo Se me dice el cuerpo, pierdo movimientos contigo Invento mil y una para hacerte el amor y tú solo le sabes decir Pero qué pasa contigo, piensas solo en el sexo Y esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y acuda a mi todo este amante, la misma y te haga mía como sea Bajo la luna llena, que haré saber lo que es bueno Muy bueno Dice tu madero, si lo que me inspiras es sexo, sexo Eres mi pecado, el fruto prohibido Y muchas cosas más que aquí no puedo decir Y esto me parece que lo estás llevando muy lejos Lo que estás buscando, que me vuelva loco contigo Y acuda a mi todo este amante, la misma y te haga mía como sea Bajo la luna llena, que haré saber lo que es bueno Sexo, 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 sexo Dice tu madero, si lo que me inspiras es sexo, sexo Eres mi pecado, el fruto prohibido Y muchas cosas más que aquí no puedo decir Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo ¡Suscríbete al canal!